María no es Dios, por tanto, no se le puede hacer eso a María. Que me responda la misma Biblia, en San Lucas 1, 48, 49, ya, vamos mirándolo, lo repite, que sea la misma Biblia que me responda, si se puede, que la Biblia me diga, por qué se puede, habrá un por qué, y que sepan los protestantes del mundo entero, el por qué, de una vez y para siempre, el por qué lo hacemos los católicos, con pruebas de la Biblia, reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, por qué los católicos, llamamos bienaventurada a la Virgen María, todas las generaciones de cristianos, por qué, que respondan la Biblia. De nuevo, donde iba con San Lucas, 48, y sigue. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada, todas las generaciones. Lupita, Lupita, ¿por qué? Paren la oreja, pongan la lupa, y háganle zoom. ¿Por qué? Que responda la Biblia. ¿Por qué me ha hecho? No corra, Luis. ¿Por qué me ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me ha hecho? Aquí está la respuesta para los protestantes. ¿Por qué me ha hecho una diosa? ¡No! ¿Por qué María sea Dios? ¡No! ¿Por qué me ha hecho? ¿Entonces por qué? Repito, Luis. Porque me ha hecho grandes cosas, el Poderoso. No, porque María sea una diosa. ¡No! No, porque María sea Dios. ¡No! Por eso usted es católico, nunca se le enseñó en el catecismo que María es Dios. O que me diga un protestante, en qué parte del mundo existe en la catequesis de la iglesia católica, donde diga María es Dios. Y por qué es Dios, hay que adorarla. Ahora, lo reto, lo reto, que me tape la boca a cualquier protestante en el mundo entero, que me muestre el catecismo donde lo diga. Nosotros, queridos hermanos, no alabamos a María, porque ella sea una diosa, como mal nos calumnian los protestantes. Nosotros la veneramos, la respetamos, la alabamos. ¿Por qué, Luis? Porque me ha hecho grandes cosas, el Poderoso. Porque el Poderoso, o sea, Dios, en ella, ha hecho grandes cosas. Y si el Poderoso ha hecho en ella grandes cosas, nosotros debemos admirar en María. ¿Qué debemos admirar en María? Las grandes cosas que Dios ha hecho. Eso es lo que tenemos que admirar en María. Cuando nosotros admiramos en María, las grandes cosas que Dios ha hecho, no tenemos ningún problema en llamarle, bienaventurada tú, María. No tenemos ningún problema. El católico no tiene ningún problema. El católico tiene claridad. La claridad María no es Dios, pero Dios, el Poderoso, ha hecho en ella grandes cosas. Y por eso la llamamos, vamos a ver si observamos con la Biblia. Miren, búsqueme San Lucas capítulo 11, versículo 27. La Biblia dice que hay que llamar a la Virgen María, bienaventurada, ¿sí o no? ¿Quién es? Todas las generaciones. Todas. Las generaciones de creyentes. ¿Por qué la han de llamar bienaventurada? Porque ha hecho en ella grandes cosas, el que todo lo puede. Esa es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica. Y si alguien quiere llamar a María, dichosa, bienaventurada, por otra cosa, la Biblia dice no, por otra cosa, no. Por otra cosa, no. Y un día una mujer llamó bienaventurada a María, por otra cosa, y Jesús le dijo no, por eso no. Debe ser bienaventurada por esto. ¿Quieren verlo? Van a ver cómo una mujer llamó a María, bienaventurada, por otra cosa. Y Jesús dijo no, por eso no. Ella es bienaventurada por esto. Lucas de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. San Lucas 11, versículo 27. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer, aquí está la mujer, una mujer, de entre la multitud, levantó la voz y le dijo, vamos a ver qué le dijo. Bienaventurado. Aquí está la bienaventuranza, dichosa, bienaventurada. Bienaventurado. Bienaventurado el vientre que te trajo. Está diciendo, ¿cuál fue el vientre que trajo María? ¿Petronila o Pánfila? Perdón, Jesús. ¿Petronila o Pánfila? La Virgen María. Pues esta mujer dijo, bienaventurada María, que llevó a Jesús en el vientre y lo amamantó. ¿Qué dice la Biblia? Que ella no es bienaventurada por haber llevado en el vientre y amamantar, sino porque en ella, ¿se acuerda? Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué yo llevo al niño Jesús en el vientre? No, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y cuando viene una mujer a decirle, dichosa, bienaventurada, porque llevaste al niño en tu vientre y lo amamantaste, Jesús le corta. Y le dice que no es así. Que es bienaventurada María por otra cosa. Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que te amamantaron. Y escuche lo que viene, Lupita. Y él dijo, antes, bienaventurado los... Antes, es decir, más bien, es bienaventurado... Bienaventurados los que oyen la Palabra de Dios y la guardan. Ah, cuando una persona oye la Palabra de Dios y la guarda, Dios hace en esa persona grandes cosas. María. Oye la Palabra de Dios. La Encarnación, ¿se acuerda de Juan 1, 14? ¿Se acuerda de Juan 1, 145, 45, 44, por ahí? ¿Se acuerda? Dichosa tú, porque has creído. He aquí la esclava del Señor, ¿Hagas en mí? Según tu palabra. Entonces, Jesús dice, María es dichosa, es bienaventurada, porque ha escuchado la Palabra de Dios y la ha puesto. Y entonces, toda la generación le llamarán... Bienaventurada. No porque ella simplemente parió a un hijo y lo amamantó, sino porque ha cumplido la Palabra de Dios y Dios ha hecho en ella grandes... Grandes cosas. Esto es lo que los hermanos separados no logran comprender. Los católicos debemos tenerlo claro y debemos exponérselo. Si ellos no quieren aceptarlo y quieren seguir con el disco rayado, es que los católicos creen que María es Dios, cosa que es falsa de toda falsedad, cosa que es mentira y toda mentira viene del diablo, esa mentira también viene del diablo, que los católicos creemos y enseñamos que María es Dios. Ese es el diablo diciendo la mentira a los protestantes, porque ningún protestante me puede comprobar en la doctrina de la Iglesia Católica, en el catecismo, donde quiera, que la Iglesia Católica haya enseñado esa barbaridad. Nunca, y si la Iglesia Católica no lo ha enseñado, ¿por qué los protestantes lo dicen? Porque un día el diablo se lo dijo a alguien, y ese alguien se puso el título de pastor, y comenzó a decir, aleluya, gloria al Señor, el Espíritu Santo me dice, que los católicos creen que María es Dios, y enseñan que María es Dios. ¡Qué mentira más grande! ¡Qué error más grande! Fíjense ustedes, queridos hermanos, que el libro de San Lucas es un evangelio, y ese evangelio lo escribió un hombre, San Lucas, que no fue apóstol de Jesucristo. Él no conoció a Jesucristo. Y como él no conoció a Jesucristo, entonces, ¿cómo iba a contar la vida de Jesucristo? ¿Cómo la iba a contar? No podía contarla. Porque el evangelio de San Lucas fue escrito, vamos a redondear, más o menos, treinta años después que Cristo ha muerto. Treinta años, ya Cristo había muerto. Treinta años después de que Cristo había muerto, aparece San Lucas a escribir el evangelio de San Lucas. ¿Cómo lo va a escribir si él no conoció a Cristo? No fue apóstol de Cristo. ¿Cómo lo va a escribir? Fácil. Él va y comienza a escuchar la catequesis, la enseñanza de los cristianos. Entonces, dicen los evangélicos, ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Esos cristianos somos nosotros! Si son ustedes, ¿por qué esos cristianos le enseñaron a San Lucas cosas distintas de lo que los protestantes hoy enseñan? ¿Y por qué si la iglesia católica no es la iglesia de Cristo y los católicos no son los verdaderos cristianos? ¿Por qué se parece tanto la enseñanza de la iglesia católica con la enseñanza de la catequesis que recibió San Lucas 30 años después que Cristo había muerto y él agarró un papel, un lápiz y la escribió para que mañana no vinieran los protestantes a cambiar el Evangelio? Y quedó plasmado. ¿Y si ustedes creen que es mentira lo que estoy diciendo? San Lucas capítulo 1, versículo 1, en adelante, el mismo San Lucas, de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, algún día un protestante, preocupe, investigue por qué le quitaron sabiduría a la Biblia, se quedaron sin, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué no es inspirada por Dios? Tómese la molestia, por curiosidad, solo por curiosidad. Agarra una Biblia católica porque ustedes no la tienen. La Biblia católica, y lea sabiduría, capítulo 2, versículo 12, en adelante, si no es inspirada por Dios, porque antes de venir Cristo, ya estaba escrito en sabiduría, 2, versículo 12, toda la pasión de Jesucristo, todo lo que iban a hacer con Jesucristo, los judíos, cómo iban a sufrir, cómo lo iban a matar, si no es inspiración divina, ¿cómo se explica eso? Tarea para la casa, para los protestantes, para los protestantes que buscan la verdad. Bueno, decíamos, ¿a quién cita le di? Lucas 1, 1, 1, en adelante. Ah, Lucas 1, 1, 1, en adelante. Estamos hablando entonces de San Lucas, que no conoce a Cristo, y viene a escribir, después que Cristo había muerto, más o menos, 30 años. ¿A quién le preguntó San Lucas? A los cristianos. Vamos a ver si eran protestantes o católicos. ¿Cómo lo sabemos? Comparamos, comparamos. Lo que enseñan los protestantes, ustedes lo saben. Que María no es virgen, que no hay que amarla, que no hay que venerarla, que no hay que respetarla, que no hay que respetarla, que no hay que respetarla, y comparamos lo que dice los católicos, y lo comparamos con San Lucas, y ahí lo vemos. Ven, si va a hacer la pregunta, ven para acá, venga. Haga la pregunta aquí con el micrófono, porque no le puedo entender. Y entonces, ahí vamos a estar muy claros. ¿Acerca? ¿Es católica o es protestante? Católica, buenas noches. Padre, ellos dicen que, ellos son los cristianos, porque en la Biblia dice que, son, o sea, porque se denominan cristianos, ellos dicen que son los primeros cristianos. A la prueba me remito. Aquí no es que yo venga a decirme, cristiano, así por así. Cristiano, ¿quién le enseñaron a Lucas lo que tenía que escribir? Los cristianos. Vamos a ver, si son los cristianos evangélicos, te digo, adventista, vamos a ver. Solamente con la ayuda de Lupita, no vamos a dar cuenta si eran ellos. Si eran ellos, lo vamos a descubrir. Escuche como dice San Lucas. Pues, que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. Ya era la historia, ya Cristo había muerto. La historia. La historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, entre los cristianos, ha sido ciertísima. Tal como no lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con... Lucas dice que él no lo vio. A él se lo enseñaron otra vez. Tal como no lo enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Lucas no lo vio. Lucas no lo vio. Lucas viene treinta años después que Cristo muerto. A él se lo contaron. Los que sí lo vieron. O sea, los evangélicos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si eran evangélicos, eran católicos. Dale. Lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Predicaron la palabra. Me ha parecido también a mí. Después de treinta años de Cristo haber muerto, me ha parecido también a mí. Después de haber investigado. No escribió tonterías. Lo investigó. A ver, a escuchar la enseñanza, la catequesis de los cristianos. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden. Escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo teófilo. ¿Para qué? Para que las escribió. Para que nadie venga a cambiar la doctrina. Para en la hora. ¿Para qué? Para que conozcas bien. ¿Para qué? Para que conozcas bien. Conozcan bien. La verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. La verdad no se dejen llevar por mentiras. Por eso Lucas lo escribió para que conozcamos la verdad. Y si la verdad la tienen los protestantes, será igualitico lo que ellos enseñan, lo que dice San Lucas. Y si la verdad la tienen los católicos, será igualitico lo que dice San Lucas. Pero si los protestantes no dicen lo mismo que enseña San Lucas, se desviaron se desviaron del camino de la verdad. Y andan diciendo otras cosas y deberían escribir ello por su parte otro evangelio. Otra biblia. ¿Qué le dijeron a San Lucas? Ya le leímos ¿se acuerdan que San Lucas 1, 48? Ya lo leímos ¿verdad? Así comenzamos. Le contaron a San Lucas 30 años después que Cristo había muerto que todas las generaciones debían llamar a María y será que esos que le contaron a San Lucas que todas las generaciones en el mundo entero deberían llamar a María bienaventurada eran testigos de Jehová eran evangélicos eran adventistas pentecostales luz del mundo pero qué extraño si ellos son los verdaderos cristianos que le contaron a San Lucas todo cuando él lo investigó cuidadosamente para que ustedes y yo tuviésemos la verdad sin error ¿por qué ahora los protestantes enseñan otra cosa distinta a lo que le enseñaron a San Lucas a San Lucas le enseñaron una cosa y a nosotros nos vienen enseñando otra ¿no será que se robaron el nombre de cristianos? si ahora observen el evangelio de San Lucas después de haber investigado cuidadosamente a San Lucas le contaron los cristianos que eran católicos que todas las generaciones deberían llamar a la Virgen María bienaventurada dígame no es eso lo que enseña la iglesia católica lo enseñó a San Lucas en aquel tiempo y lo enseña al mundo entero con autoridad con firmeza con base con prueba bíblica para que el mundo entero sepa que los verdaderos y únicos cristianos auténticos somos nosotros pero no solo eso no solo eso vamos a seguir con la ayuda de Lupita a ver que le enseñaron a San Lucas los cristianos que por cierto no eran evangélicos no eran protestantes eran católicos pruebas tengo Lucas capítulo uno versículo cuarenta y dos Lucas uno cuarenta y dos pruebas tengo y elizabeth exclamó a gran voz y dijo elizabeth estaba llena del Espíritu Santo y exclamó en gran voz pregunto San Lucas estaba escuchando eso cuando 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 santa isabel lo dijo no porque san lucas está escribiendo treinta años después ya Cristo había muerto ya San Juan Bautista había muerto va entonces como San Lucas va a escuchar lo que dijo santa isabel porque santa isabel gritó en alta voz San Lucas no conoció a Cristo no conoció no era apóstol de Cristo viene treinta años después es ah ya sabemos lo investigó se lo contaron los cristianos que le contaron los cristianos y eran católicos miren que eran católicos le contaron los cristianos católicos a San Lucas que santa isabel dijo exclamó a gran voz y dijo bendita tú entre las mujeres que dijo santa isabel bendita tú entre las mujeres quien le contó a San Lucas que María era bendita entre todas las mujeres porque el poderoso ha hecho obra grandes en ella y todas las generaciones han de llamarla bienaventurada quien se lo contó los testigos de Jehová no ellos no creen eso ni lo enseñan los evangélicos no ellos no creen eso ni lo enseñan los adventistas no ellos no creen eso ni lo enseñan la luz del mundo no ellos no creen eso ni lo enseñan los protestantes no ellos no creen eso ni lo enseñan para la gloria de Dios para para el gozo espiritual y firmeza espiritual de los católicos la biblia está mostrando que los primeros católicos deberían ser católicos perdón que los primeros cristianos eran verdaderamente católicos puesto que lo mismo que enseñan hoy los católicos es lo que enseñaban en aquel tiempo y San Luca lo investigó cuidadosamente señor evangélico que me escucha haga la tarea de San Lucas investigue cuidadosamente lo que enseña tu iglesia y lo que enseña San Lucas lo que enseña la iglesia católica y lo que enseña San Lucas estudie lo cuidadosamente y verá que te engañaron y verá que hay diferencia entre la iglesia católica todos los protestantes enseñan lo mismo contra maría solo la iglesia católica la verdadera enseña lo contrario los testigos no se la llevan con los pentecostales los pentecostales no la llevan contra los pentecostales unidos los pentecostales no la llevan con los adventistas los adventistas no la llevan con el mundo pero todos están en contra de maría y la iglesia católica es la única que es capaz sin tapones en la boca sin problemas en decir maría es bendita entre todas las mujeres si solo la iglesia católica esa que le enseñó a san lucas 30 años después que cristo había muerto como como un protestante se atreve a decirme a mí que la biblia me prohíbe decir que maría es bendita entre todas las mujeres si san lucas investigó escuchó la catequese y eso era lo que enseñaban los primeros cristianos y para que la gente lo creyera lo pusieron en boca de santa isabel que estaba llena del espíritu es decir no queda duda para que no quedara duda dijeron que isabel estaba llena del espíritu santo y si está llena del espíritu santo no puede decir mentiras y si el espíritu santo dijo que maría es bendita entre todas las mujeres si el espíritu santo lo dijo por boca de santa isabel así es y así será que no le guste aunque venga un pastor que se llame profeta superapóstol evangelista y que haga bajar fuego del cielo y que haga resucitar los muertos pregúnteme si me importa yo no le creo porque por algo los cristianos pusieron en la biblia que maría era bendita entre todas las mujeres por boca de isabel llena del espíritu santo yo comienzo a sumar a restar multiplicar a dividir y no me da si isabel estaba llena del espíritu santo y enseñaba que maría entre todas las mujeres era la bendita porque ahora supuestamente el espíritu santo dos mil años después le dice a los protestantes que maría no es bendita entre todas las mujeres que eso fue que el espíritu santo estaba quizás borracho ese día y engañó a isabel pero la verdad es que maría es una mujer cualquiera porque el pastor petronilo que está lleno del espíritu santo dice que maría es una mujer cualquiera es una bendita queridos hermanos con el respeto que merecen los protestantes que a mí no me consta que su pastor está lleno del espíritu santo pero si me consta que isabel estaba llena del espíritu santo porque está escrito y si el sabía del espíritu santo dice que maría bendita entre todas las mujeres no puede venir un pastor después de mil años a decir que maría no es bendita entre todas las mujeres y que él está lleno del espíritu santo y si lo hace a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco y yo no puedo creerle y yo no debo creerle o sea entonces queridos hermanos que la misma la misma catequesis que le dieron a San Lucas es la catequesis que se le da a los niños en la iglesia católica la misma maría es bendita entre todas las mujeres así se le enseñaron a San Lucas él aprendió hizo este catecismo que se llama evangelio según San Lucas para que sepamos con firmeza cuál es la verdad y para que nadie venga a engañarnos diciéndonos tonterías y metiendo al espíritu santo por medio tomando el nombre de Dios en vano para que la gente le crea bendita entre todas las mujeres repita Luis desde el 41 pues y aconteció que cuando yo Elizabeth la salutación de María la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo el Espíritu Santo que lo escuchen los protestantes repita el Espíritu Santo aquí no hay lugar a duda para creer que Isabel estaba llena del Espíritu no hay lugar a duda aquí está claro se cree o no se cree punto pero aquí está claro estaba llena del Espíritu Santo y si estaba llena del Espíritu Santo quien iba a hablar por su boca el Espíritu Santo por eso dice la Biblia que habló en alta voz ponga cuidado y exclamó a gran voz si el Espíritu Santo obra no puede resistir que dijo el Espíritu Santo por boca Isabel y dijo bendita tú entre las mujeres dos bendiciones bendita tú entre las mujeres ¿a quién se refiere? a María nadie puede negar que María es bendita entre todas las mujeres nadie que tenga el Espíritu Santo si no tiene el Espíritu Santo si lo puede negar pero que tenga el Espíritu Santo y que crean en el Evangelio de San Lucas no lo podrán negar dos bendiciones dos el Espíritu Santo da dos bendiciones a dos personas muy importantes para los cristianos que no son los protestantes que son los católicos la primera persona otra vez bendita tú entre las mujeres Lupita ¿cuál es la primera persona que es bendita? María ¿cuál es la segunda persona que es bendita? y bendito el fruto de tu vientre ¿cuál es la segunda persona bendita? Jesús según la Biblia con Lupita María es bendita y Jesús es bendito esa es la catequesis que le dieron a San Lucas la misma que nosotros orgullosamente hemos enseñado y seguimos enseñando a lo largo de la historia pongamos la Lupita y vamos a ver si los protestantes enseñan lo mismo dos personas benditas los protestantes enseñan que una sola persona bendita Jesús María no miren como anulan protestan contra la Biblia aquí no queda duda que dos personas son benditas según la Biblia por boca del Espíritu Santo o por boca de la Biblia la acción del Espíritu Santo uno la que niegan Lupita miren como por eso se llaman protestante sepan los protestantes que cuando yo le digo protestante no los insulto que cuando yo le digo protestante estoy diciendo que ellos no están de acuerdo y protestan por ella no están de acuerdo y protestan en que no están de acuerdo que María es bendita entre todas las mujeres pero lo dice la Biblia si lo dice la Biblia pero protestante no lo creen ni lo enseñan entonces como lo llamamos protestantes porque a pesar de que está en la Biblia ellos no lo creen y no solamente no lo creen protestan como los católicos van a tener a esa muñeca como los católicos van a tener ese matacho como van a creer en esa y hablan mal de María díganme si no están protestando dijo un protestante no me diga protestante le dije pues no protesten fácil pare de sufrir si usted no protesta jamás lo llamaré protestante no protesta si la Biblia dice que dos personas son benditas María bendita tú entre las mujeres Jesús bendito el fruto de tu vientre los cristianos debemos enseñarlo porque la catequese de los protestantes Jesús sí es bendito María no es bendita entre todas las mujeres ella es una mujer cualquiera dame el capítulo y el versículo por favor protestante ya sé que usted me está escuchando en su casa no me la dé porque no me la puede dar pero compruebe usted mismo con su Biblia con la sinceridad delante de Dios con un corazón con un corazón y una mente abierta buscando la verdad busque usted mismo la cita donde diga que María es una mujer cualquiera busquela y compruebe la doctrina falsa de sus falsos pastores y vea la doctrina verdadera de los verdaderos pastores de la iglesia de Cristo y salga del error vean ustedes que yo no los insulto les digo la verdad pero la el que dice la verdad no peca pero si hiere siga al padre del wistoro en las redes sociales en youtube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios visite la página web del padre del wistoro y recuerden hermanos si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados Santiago 5 19 a 20 19 a 20 19 a 20 19 a 20 21 a 20 Gracias.